Estamos contentos porque ya parece que está en la zona, va, nos ha confirmado que está en la zona de la caldera, el equipo de calefacción. En septiembre del año pasado que veníamos esperando y bueno, al fin nos dijeron que sí, que ya está acá y bueno, que pronto, o sea, en breve va a estar en la escuela. Por ahora lo que sí van a ir a ver es, o sea, donde estaba la otra instalada como para retirar la otra y bueno, y ver todo el tema de si hace falta algunos caños, algunas mediciones, alguna cosa de esas. Nos juntamos con el encargado de la empresa y ahí nos va a comentar bien todo lo que sigue. Estamos ansiosos todos esperando, la familia, los chicos, todos, 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 todos los docentes, así que bueno, es una muy buena noticia. Estamos entre dos escuelas todo el tiempo, va entre tres porque tenemos que ir a buscar cosas allá también y bueno, las familias también son los más perjudicados porque tienen que llevar a un, capaz que son tres hermanos, a uno a un horario, otro a otro horario, otra escuela. Entonces, bueno, estamos, digamos, todos desparramados por todos lados. Los chicos están más contentos, o sea, hay otra expectativa, otra ilusión.